Es bonita y es bonita la verdolaga Por el suelo Bonito como se riega la verdolaga Por el suelo Ay, yo la sembré Por el suelo Ay, yo la regué Por el suelo Ay, yo le canté Por el suelo Ay, mi verdolaga Por el suelo La 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 verdolar, por el suelo De ver de quien la quisiera la verdolar Por el suelo, para la ensalada Por el suelo, para el pucherito Por el suelo, así va creciendo Por el suelo, poquito a poquito Por el suelo La 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 ilai la 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 La semilla que va creciendo La verdolar La tierra te da su cuna La verdolar Es la madre tierra Es la pachamama Ay, ya está brotando Ahí viene girando Tiene los tallos rojizos La verdolar, por el suelo Y las flores amarillas La porculaca, por el suelo Ay, la verdurita, por el suelo Ay, qué linda asada, por el suelo Ay, mis albergitas, por el suelo Por el suelo Por el suelo Florece el día Y con mi alegría se oye mi voz Por el suelo 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 Madre tierra Madre tierra Y con mi alegría